Que te cagas, que te cagas Que te cagas Yo en modo vuelo para despegar Fuego en el motor, pero queda gas Vamos al completo, busca vuelta atrás Llega el capitán, viga Barbasán Yo en modo vuelo para despegar Fuego en el motor, pero queda gas Vamos al completo, busca vuelta atrás Llega el capitán, viga Barbasán Fuego mi llama Por lo que peleo, por lo que vendrá mañana Puro compresión, sin sistema de pensión Sin nómina, sin un puto sueldo Me escabronada Rapeo y no noto las alambradas Si fuera tú me preparaba Prada Vivimos en un mundo intratable como un coño sin baba Que genera más tensión que Jean Reno en 22 balas La liberamos de sala en sala Un desahogo cuando se empieza cuesta a parar Cómo cojar más guiano y patearle todas las caras Con leyes de mierda que no rompan Me gusta el plan 2-0-13, increpar siempre apetece Por eso tengo que cagarme en tus muertos mil veces Porque yo como mierda así Veo mierda como tú en mi jefe En dos putos minutos te hago un perfect Flow en modo vuelo para despegar Fuego en el motor pero queda gas Vamos al completo busca vuelta atrás Llega el capitán, viga Barbasán Flow en modo vuelo para despegar Fuego en el motor pero queda gas Vamos al completo busca vuelta atrás Llega el capitán, viga Barbasán Voces en el compresor Dejo un cráter, el party está sonando cabrón Flow malvados de la escuela del blog Massacrability, shimmy shimmy yo, shimmy jay shimmy Cállate, todo es muy bonito porque hay ron y punanis La vida del rapero es un tsunami Y cázalo con gopro, verbos en la sopa Padres del asombro en la sombra Mi boca es un valor seguro, puedes apautar sin temor No hay baladas, hay patadas al bastardo opresor Pínchalo de nuevo desde arriba Que escuchen como pongo las pilas a más de dos En el límite de crédito viviendo al día Te juro que lo intento, lo intento Confía, hay fuego en el motor pero manejo la nave Ya lo he hecho antes sonando Barbasán Trepirante Luego en modo vuelo para despegar Fuego en el motor pero queda gas Vamos al completo busca vuelta atrás Llega al capitán Viga Barbasán Flow en modo vuelo para despegar Flow en modo vuelo para despegar Fuego en el motor pero queda gas Vamos al completo busca vuelta atrás Llega al capitán diga Barbasán Flow en modo vuelo para despegar Fuego en el motor pero queda gas Vamos al completo busca vuelto atrás Llega el capitán Viga Barbasán Fuego en modo vuelo para despegar Fuego en el motor pero queda gas Vamos al completo busca vuelto atrás Llega el capitán Viga Barbasán Fuego en modo vuelo para despegar Llega el capitán Viga Barbasán